El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 8 de Febrero Salmo 83 Qué agradable Señor es tu morada Qué agradable Señor es tu morada Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma Todo mi ser de gozo se estremece Y el Dios vivo es la causa Qué agradable Señor es tu morada Hasta el gorrión encuentra casa Y la golondrina un lugar para su nido Cerca de tus altares Señor de los ejércitos Dios mío Qué agradable Señor es tu morada Dichosos los que viven en tu casa Te alabarán para siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Pues caminarán cada vez más con mayor vigor Qué agradable Señor es tu morada Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos Y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios Al lujoso palacio del perverso Qué agradable Señor es tu morada ¿Qué agradable Señor es tu morada? ¿Qué agradable Señor es tu morada?